A través del presupuesto enviado a la legislatura por el señor gobernador, la decisión de que el ambiente sea política de Estado en nuestra provincia. Se puede advertir un incremento de más del 16% en nuestro presupuesto operativo, lo cual implica que sin lugar a dudas, así como otras áreas de gobierno, como la salud, la educación, el turismo, la seguridad, también el ambiente forma parte de las prioridades de nuestro gobierno provincial, aún en momentos de dificultad como los que estamos atravesando desde el punto de vista económico y que se sienten en todos los aspectos, pero sostenemos con esa decisión política y el envío de este presupuesto a la legislatura. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2019? Bueno, básicamente seguir trabajando en lo que es la columna vertebral de nuestro ministerio. Estamos hablando de tanto el programa Mi Título, que es una bandera de nuestro gobernador, a través de la Subsecretaría de Tierras y Colonización, lo que es la Dirección General de Alerta Temprana, que permite justamente prevenir todos los eventos meteorológicos que ocasiona el cambio climático, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, y todo aquello que se vincula con el sistema de áreas naturales protegidas, tanto públicas como privadas, que depende de la Subsecretaría de Ecología. ¿En 2018 las expectativas se están cumpliendo? Se están cumpliendo con una situación socioeconómica en la cual el gobierno provincial hace denodados esfuerzos para justamente cubrir todas las necesidades de la administración, en la cual permanentemente se mantiene vínculos y contactos con el gobierno nacional para que lleguen los fondos que tienen que llegar a nuestra provincia. Y bueno, todavía quedan varios meses del año en los cuales seguiremos trabajando para alcanzar todos los objetivos que estaban previstos.